En el barrio Barcelona En el nino tontún, su hija con Micaela Ay, doña Rosario, su surela, bailando plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamaba Ramón Rivera Qué rica esta plena, no se apure que esta de buena La canta del plenero porque tiene tremenda escuela Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamaba Ramón Rivera En el barrio Barcelona Que vence tú pa' la plena En el barrio Barcelona Que vence tú pa' la plena Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamaba Ramón Rivera En el nino tontún, su hija con Micaela Ay, doña Rosario, su hija con Micaela Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamaba Ramón Rivera Qué rica esta plena, no se apure que esta de buena La canta del chastito de mi padre que dio la escuela Recuerdo de aquel plenero llamado Ramón Rivera Recuerdo de aquel plenero que llamaba Ramón Rivera Con tu ritmo, eh Con tu ritmo, eh Con tu ritmo, eh Con tu ritmo, eh De esa locura, viste Al natural Música